Aristóteles decía, filósofo muy profundo, que en las redondez del mundo no existe cosa vacía. Miente su filosofía según lo que a mí me pasa. Él no sentara tal basa y lo contrario dijera, si este mediodía viera las cazuelas de mi casa, si este mediodía viera las cazuelas. El gato en el fogón y yo tragando aire. Que Aristóteles decía, filósofo muy profundo, que en las redondez del mundo no existe cosa vacía. Miente su filosofía según lo que a mí me pasa. Él no sentara tal basa y lo contrario dijera, si este mediodía viera las cazuelas de mi casa, si este mediodía viera las cazuelas. Miente su filosofía según lo que a mí me pasa. Miente su filosofía según lo que a mí me pasa.